La arquidiócesis de Miami considera organizar una peregrinación a Cuba de producirse el próximo año la visita del sumo pontífice a la isla. Todavía no hemos hecho ningunos planes concretos porque estamos esperando el anuncio oficial que es el derecho del Papa de hacerlo y como tenemos entendido va a ser el 12 de diciembre porque es la fiesta de Guadalupe y vamos a ver. Yo creo que será en la primavera o quizá en marzo, abril, mayo. Más tarde que mayo yo creo que no porque entonces el calor va a hacerle al Papa más difícil viajar. El Vaticano anunció hace tres semanas que el Papa Benedicto XVI podría visitar Cuba con motivo del año jubilar 2012 cuando se celebra 400 años de la aparición de la Virgen de la Caridad del Cobre en las aguas de la Bahía de Nipe. Yo creo que 400 años de una presencia que se manifiesta en este momento a través de miles de personas que durante medio siglo no han recibido nada más que ateísmo y que sin embargo esas personas manifiestan su fe yo creo que ese es el acto tal vez más precioso que podemos tener. La visita del Papa Benedicto XVI sería la segunda visita de un sumo pontífice a la isla después que Juan Pablo II visitó Cuba en el año 1998. Monseñor Román también habló de los logros de la Iglesia Católica en la isla referente a la situación actual. Pero me parece que el trabajo que hizo el cardenal fue un trabajo extraordinario, es decir, cooperar como cualquier trabajo que se haga a sacar los presos de las cárceles en esa forma. Se espera que el Vaticano confirme la fecha de la visita del Papa Benedicto XVI que incluye a México el próximo 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, Santa Patrona de los Mexicanos. Tomás Regalado, Televisión Martín.